Vamos hasta el sureste de la República Mexicana, al estado de Quintana Roo, con Sara Pablo, es correcto, perdón, con con nuestro compañero José Antonio López Osa, quien es conductor también aquí en Grupo Fórmula de Itinerario Turístico. José Antonio, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mario, saludos a la audiencia. Pues como lo comentábamos al principio de este espacio, pues trece posiciones para vuelos comerciales es lo que compone este aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, que sirve la ciudad de Tulum, dicho sea de paso, se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en los linderos con Tulum. Tiene una pista de aterrizaje y despegue con tres mil setecientos metros de longitud, es de concreto hidráulico, cuarenta y cinco metros de ancho, lo cual la vuelve, pues, una pista adecuada para todo tipo de aeronaves, desde las más grandes como el Dreamliner, el triple siete, o el Boeing siete cuarenta y siete, hasta aeronaves pequeñas como la que llegamos esta mañana, que fue un Airbus A320neo de la empresa Viva Aerobús, que fue el primer vuelo, hoy llegaron cuatro vuelos comerciales, y bueno, la diferencia del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que cuando se inauguró, tardó bastante en crecer en materia internacional, te comento que bueno, para el veintitrés de marzo del año entrante, bueno, pues ya habrá dos vuelos diarios a Houston, uno diario a Chicago, uno diario a Nueva York, Newark, por parte de United Airlines, el día veintiocho de marzo del año entrante, American Airlines arranca a Charlotte, a Dallas Fort Worth, y a Miami, así como Delta a Atlanta, y Spirit Airlines a Fort Lauderdale, y a Orlando. El veintitrés de mayo se inaugura una nueva ruta también hacia Los Ángeles, por lo que el crecimiento, pues ya está anunciado, y se espera que bueno, pues sean cinco punto cinco millones de pasajeros, claro, en algunos años, es la capacidad máxima que tiene instalada Mario, y dos posiciones para aviación, para la aviación privada. Ahora, José Antonio, durante muchos años se pretendió este proyecto, pero los intereses del aeropuerto de Cancún, y más allá de intereses, porque de pronto esto tiene otra connotación, ¿no? El tema de los intereses, ¿no? Pero habían invertido mucho, esa es la verdad, el aeropuerto de Cancún invirtió mucho dinero, ¿cuánto le va a quitar? ¿Qué porcentaje de operaciones se ha hablado de ello hoy, aunque sea de manera informal, entre los compañeros que cubren la fuente? ¿Qué comentario se tiene de las operaciones que tiene Cancún, ¿cuántas reciben que el destino final realmente es Tulum? O sea, que la gente va a Tulum. Mira, hay un cálculo que se presentó desde el Consejo de Promoción Turística el año pasado, donde, bueno, pues, por lo menos el veinte por ciento de la gente que llega a la Ribera Maya se dirige a Tulum. El Aeropuerto Internacional de Cancún, bueno, no tiene al día de hoy comparación con este aeropuerto, me refiero al tamaño. No, no. Allá tienen setenta puertas, cuatro terminales, treinta millones de pasajeros anuales. Sin embargo, sí ha sido una una piedrita en el zapato para el grupo de Azur, Aeropuertos del Sur que dirige Jaime Chico Pardo, el hecho que existiera, como bien lo has comentado, siempre hubo esta resistencia para que naciera este aeropuerto de Tulum porque sí representa una competencia franca y directa. Se habló en algún momento y ellos, Azur, adujo a una cláusula en la concesión que parecía, decía que no se podía hacer un aeropuerto internacional a menos de cincuenta kilómetros, cosa que estamos a más de cincuenta kilómetros, por supuesto, aquí en Tulum. Pero bueno, agotaron diferentes instancias que sí lo hicieron, pero lo que se espera es que en el primer año realmente no haya una merma. Eso es lo que lo que es lo que se comenta entre el mundo de la aviación, no haya una merma de pasajeros o de vuelos. Más bien será complementario y dependerá de cómo funciona el aeropuerto de Tulum para que en los siguientes años se pueda ver ya un resultado si es que realmente le quita tanto operaciones como pasajeros al aeropuerto de Cancún. Bien, pues ya nada más tiempo para la invitación a la audiencia, José Antonio, que te sigan mañana porque pues va a estar bueno el programa mañana y el domingo adelante. Pues mañana los esperamos, Jaime, muchas gracias, doce del día tiempo del centro, como siempre a través de la señal de Grupo Fórmula, y cierro, Mario, diciéndote que este será uno de los dos aeropuertos junto Cancún únicos en el país que tendrán una estación de tren, estoy hablando del tren Maya, no hay ningún otro aeropuerto en el país que vaya a tener estación de tren. Ah, qué tal, qué tal, les centramos ahí la la conexión entre aeropuerto y pues las vías. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Mario, saludos a la audiencia.